Mecanismo idónimo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando ha sido vulnerado el artículo 86 de la Constitución permite que cualquier ciudadano acuda a este mecanismo como mecanismo idónimo para la protección de los mismos y efectivamente el día pasado acudir a una acción de entera y la cual fue adecuada en el mutador primer penal municipal el cual el juez, a cargo de San Alfredo de C. Cabrales Rodríguez y el cargo se presentó y dijo hacer esto público primero porque hoy estaba en el kilómetro 12 compartiendo con la comunidad montería que se acercó al evento montería y se acercó una persona, hoy estaba, eso es un tiempo diferente yo estaba allá, me encontré al concejal Puente, al concejal Juan Torroy al concejal Manuel Márquez y muchas otras gente, muchísima gente se me acercó una persona y me dijo vea al concejal, usted está dando una acción de tutela esa acción de tutela se la van a declarar el procedente hoy domingo 7 y 40 de la noche me atrevo a anticipar el fallo de tutela que va a proferir va a salir mañana ojo, eso es grave me dijo eso va a salir no le van a permitir su tutela porque el juez se reunió con algunas personas de gran importancia le dijeron que eso no le diera paso que acudiera que no fuera procedente y que acudiera al tribunal administrativo no lo diera